En MENTIAL tenemos una misión clara y es mejorar la salud de las mujeres y esto lo hacemos con psicología y tecnología, mejorando así el acceso al apoyo psicológico riguroso y eficaz. Muchas mujeres sufren enfermedades crónicas y es la falta de apoyo psicológico el factor que más negativamente afecta a la adherencia a estos tratamientos, no sólo afectando a su bienestar sino también a todo el sistema sanitario. Es por eso que en MENTIAL hemos desarrollado un sistema de apoyo psicológico para estas pacientes basado en nuestra plataforma de terapia digital con gemelos digitales, sistemas de modelos avanzados e inteligencia artificial. Todo esto hace que la aplicación de la terapia de precisión sea mucho más efectiva y cree mejoras a largo plazo. Mediante nuestra aplicación móvil las pacientes pueden acceder a hacerse los ejercicios digitales durante el tratamiento, tienen acceso también al chat o sesiones online con su psicólogo y también a una plataforma de apoyo con otras pacientes. Te invitamos a que vengas con nosotros a mejorar la salud mental de las mujeres. Gracias.